La idea es crear una comunidad de programadores, pero no solamente programadores, una comunidad de gente que quiere trabajar con proyectos voluntarios dentro de su energía. Y mañana vamos a presentar algo. No sabemos qué va a ser, pero vamos a tener un espacio para presentar los resultados de lo que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal!